Música Hola gente, aquí su amiable y pendejo vecino el hombre que araña XD Bueno, ya, bueno, como ya habrán visto el título del video, con sus ojitos, XD, jugaremos al GTA 4, na mentira, en realidad vamos a jugar al GTA 5, el juego que casi todos aman Pero no lo jugaremos en PC, no no no, lo jugaremos en Android Si, en Android Bueno, empecemos el gameplay, de una vez por todas Bueno, empezamos el gameplay en la casa del CJ, en el universo HD Pues bueno, salgamos afuera, para hacer unas cositas, y luego iremos a la playa Uff, vean esos charcos de agua, están en 4K, XD Toma puñetazo XD, otro puñetazo XD Bueno, ahora trataré de poner, el truco del helicóptero, a ver si me sale ¡Vamos, vamos a ver! Hasta que al fin, se activó el truco Bueno, arranquemos esta cosa para ya irnos Chicos, les quería decir que la segunda parte del iceberg de Spiderman Solo durará poco, ya que estoy trabajando en otros proyectos Pues bueno, mientras llegamos a la playa, les quería agradecer porque ya casi somos 600 suscriptores En serio se los agradezco mucho, ya que en mi canal principal, nunca superaba los 50 suscriptores Pero acá ya lo superamos, gente se los agradezco de verdad muchísimo Bala de cañón Que suerte que sobreviví, ahora vayamos a la superficie Que bonito se ve el atardecer, en el juego Bye, tengo mi ropa mojada, es un punto realista del juego A ver, pongámonos un arma A ver, intentemos destruir esa cosa Demonios, es la policía Ni modo, a luchar, hasta donde pueda XD, mueran malditos policías Hijos del demonio Toma, mendigo policía No podrán vencerme Malditos puercos Al menos ya llegué a casa con vida XD Bueno chicos, espero que les haya gustado el gameplay Y lo digo otra vez, gracias por los 500 suscriptores Estoy eternamente agradecido Les deseo un buen día o noche Nos vemos gente hasta la próxima Los quiero, bye Raindrops are falling on my head And just like a guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done